Gonzalo Rojas, poeta, nació en el puerto de Lebu en 1917. Se graduó de licenciado en Filología Clásica y ganó por concurso las Cátedras de Literatura Chilena y Teoría Literaria de la Universidad de Concepción. Allí dirigió importantes actividades culturales como el primer encuentro de escritores americanos, considerado como el puntapié de inicio del boom latinoamericano al abrir un espacio de reflexión estética sobre América Latina. Entre las distinciones que recibió sobresalen Premio Reina Sofía, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes de Literatura. Su obra es estudiada en prestigiosas universidades del mundo y reúne títulos como Cuaderno Secreto, Del Relámpago, Antología de Aire, Requiem de la Mariposa. Salud a la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Que viva la santa unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Con estos versos introductorios de la canción para vagabundos, escrita por el poeta argentino Raúl González Tuñón, que recordé para dar la bienvenida a uno de los más grandes poetas actuales, contemporáneos, del siglo, de la historia, del mundo, de lo que nos pertenece, de lo que somos. Buenos días, Gonzalo Rojas. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, Carlos. Don Gonzalo, permite que lo llame así. Sí, encantado. Mucho honor. Y bienvenido también su mítico, su mítica gorra. Hombre, la quito si tú quieres. No, no, por favor. Si hasta el propio rey de España le pidió que se la dejara cuando recibió el premio Cervantes. Eso fue muy pintoresco, porque él me dijo, yo lo he visto a usted, mi señor, con su gorro, póngaselo por favor. Y ahí lo tuve. Y ahí en esa ceremonia, el premio Cervantes que se entrega en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, sí, sí. Y usted haciendo su discurso con su gorra. ¿Cómo se ve un poeta en esas circunstancias, cuando logra separar el acto de sí mismo y piensa, a mi edad, aquí, recibiendo este premio, que es el premio Consagración de las Letras de Hispanoamérica. Cierto. Y se recuerda, niño, y dice, ¿no habrá una confusión aquí? Es muy buena tu pregunta. Bueno, se siente abrumado y divertido al mismo tiempo. Tan divertido estuve que la primera frase que recuerdo haber dicho fue esta. Discursos van, discursos vienen y no dicen gran cosa. Hasta el rey se rió, y no solo al rey, todo el mundo, porque era divertido. Mire, el premio no se me da como un, qué sé yo, éxito, esa palabra tan perniciosa, éxito. No, se me da como un juego más adentro del gran juego, que es la escritura. La escritura, la escritura que uno quisiera que fuera, viva, con palabra, viva. Así. Lo que le quiero señalar es lo que habré dicho tantas veces. Esos llamados premios son más bien castigos y no consagran a nadie. Y además, ¿quién merece la palabra? A uno se la dan. Estoy hablando de la palabra llamada viva, ¿no? Esa palabra que dicen, creadora. ¿Quién le da la palabra a uno? ¿Por qué se la dan? ¿A qué hora? ¿Por qué tartamudeante y todo, como yo fui desde niño, casi asfixiado con mi propio respirar? ¿Por qué se me dio esa opción de escribir casi en el viento? Eso fue todo. Y además, tantos años que han pasado, tantos años en contacto con la poesía, leyendo poesía, leyendo los grandes autores, escribiendo la gran poesía del siglo. Y cuando, recuerdo que una vez usted contaba la historia de su chofer, que lo llevaba por los caminos de la montaña y le decía... Ese Panchito. Panchito. Panchito sí que es inmortal, ¿no? Él exigna, si tú quieres, no sé si analfabeto se dice, ¿no? Pero no. Él sabe más que yo. Y yo venía justamente desde mi región andina, pasando por otra ciudad hasta Santiago de Chile, y de ahí remontando el vuelo hacia Europa. Y entonces yo, medio dormido, venía en el carro, en el auto, y él manejando como podía, y lo hacía bien. Oiga, don Gonzalo, me dijo con su voz de flauta, porque él no pronuncia bien, o no podía sacar bien la voz. Que es a veces algo que se repite en nuestros campesinos, no en todos, ¿no? Pero es este campesino precioso que es Panchito, me dice... Bueno, don Gonzalo, ¿y usted va a eso de la poesía, no? Sí, hombre, voy a eso de la poesía. Bueno, ¿y qué es la poesía? Esa es la parte que no me sepa, Panchito, le respondí yo. Y él riéndose, él de mí, porque es muy hábil, me dijo... Bueno, cuando lo sepa, me informa, papá. En realidad, esa respuesta de Panchito, un hombre de unos cincuenta y tantos años, muy lozano, muy imaginativo, muy encantador, ¿no? Es una buena respuesta, una buena conjetura, más bien, sobre este ejercicio claro y oscuro. Este ejercicio difícil que es la poesía, difícil en el sentido bello de lo difícil, ¿se acuerda lo que decía Valéry? Le decía él a la poesía, Paul Valéry, que ya no era un Panchito. Poesía, te amo, porque eres difícil.